Hola que tal locas y locos, bienvenidos un día más a CrazyDramers, hoy os vengo a presentar un tema del famoso grupo Motley Crew, que son unos putos locos como yo y mis amigos desde la playa de Torre de Embarra, espero que os molen las variaciones que hemos metido en el vídeo, nada más gente, no os olvidéis suscribiros, darle a like, y os lo hago en los comentarios, un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Segundo intento! ¡Segunda toma! ¡Gracias! ¡Una! ¡Dos! ¡Qué vuelta! ¡Tercera toma! ¡Gracias! 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 Marta, agacha la cabeza que le pesa! ¡Gracias! ¡Que le enganche la cabeza que le pesa! ¡Gracias! 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 ¡Esta es el telón más para atrás! ¡Dígame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Píntame su madre! ¡No! ¡No, no! ¡Hila, pino! ¡Minela, hijo de puta! ¡Miczenia! ¡No te coge tu culo! ¡Mita! ¡Minela! ¡P! ¡Qué parало! ¿Qué pasa?